Yo no vi a nadie, ni motor, ni nada, pie, ni nadie. ¿Ni sonido de un disparo? No, nada, tampoco, eso no, nada. ¿Y cómo usted se da de cuenta? ¿Cómo usted se da de cuenta? ¿Del disparo? No, cuando yo recuerdo el golpe. Cuando me dio, yo he bajado. Miré para atrás y no vi a nadie. Y ya. Eso fue seguro una bala perdida. Tiene que ser. No, que así fue, porque yo no vi a nadie por ahí. Félix mantiene la bala alojada en la superficie de la columna, por lo que los médicos ordenaron su ingreso en el Hospital Regional Universitario Dr. Jaime Mota para determinar la ubicación exacta de dicha bala. Familiares y vecinos indicaron que en ningún momento escucharon la detonación de un disparo señalando que dicha bala salió de la nada. ¿A él? ¿Qué sintió que lo broma? No, 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 no Gracias por ver el video.